El estratega Franklin Chávez será el nuevo director técnico del Imbabura Sporting Club para el Campeonato Provincial de la Segunda Categoría, según información emitida por parte del presidente del club. En el cuerpo técnico, el profesor es el profesor Franklin Chávez, él es el director técnico. Los asistentes ahí están Fabiallepes y Marco Andrade. A Marco Andrade le bajamos como asistente. El profesor Franklin está trabajando, me parece que va a trabajar bien, va a trabajar bien. La organización de él está bien, vamos a hacer todo lo posible, porque él tenga todas las facilidades para poder trabajar bien con el equipo y buscar el ascenso, que es lo que tenemos que hacer en este año, cueste lo que nos cueste. Argumentó que el cambio de Timonel obedece a los resultados adversos en los zonales del 2019 que le dejaron al equipo fuera de competencia. Él pues se aflojó o hizo aflojar a su gente en el final de la temporada y eso es lo maluco, porque trabajar toda una temporada para perder los partidos al final de esos con equipos que no han estado a nuestra altura, eso es lo malo de eso. Por ejemplo, el Esmeraldas, a nosotros nos ganó porque nosotros a lo mejor nos tuvimos preparados adecuadamente, pero los equipos que le golearon a la Esmeraldas son los que nosotros les habíamos ganado en la casa de ellos. Entonces usted sacó un análisis sencillo, sencillo, que le falló a Marco Andrade. Confirmó que se contará con la mayoría de jugadores que actuaron la temporada 2019, promoviendo a nuevos valores juveniles desde su cantera. Tenemos tres arqueros, dos juveniles y el de siempre Narváez. En las defensas, ahí está, le decimos Miniella, Jefferson, Castro. Bueno, tenemos casi todos ellos, casi todos los que jugaron el año anterior, ellos están aquí con nosotros. El campeonato provincial de la segunda división de nuestra provincia arrancará el 19 de septiembre y se jugará con cinco equipos a una sola rueda, es decir, serán cuatro juegos para cada equipo. Al respecto, analizó. Bueno, es que a nosotros nos toca así, es que no hay nada que hacer, eso está bien, para nosotros está bien, no hay nada que hacer. Son cuatro partidos y ahí estamos. No se puede perder ni un solo partido. Es que no se puede perder ni un solo partido, lógico. Se acabaron las ventajas. Finalmente manifestó que no tendrá mayor afectación económica si los partidos se juegan sin público en el estadio. Mirá, nosotros casi toda la vida hemos jugado sin público. ¿No va a tener mayor afectación? Nosotros no vamos a tener mayor afectación. Con imágenes de Edín Humberto Mafla, Reportugo Bonilla en TVN Canal.